Bienvenidos a Asian Drama English. El día de hoy, tú y yo vamos a tener una conversación. Yo voy a empezar y cuando te haga una pregunta, tú me vas a responder en voz alta y oraciones completas. Asegúrate de usar todo el tiempo disponible para hablar. Esto te va a ayudar a mejorar tus oraciones orales, mejorar tu confianza en ti mismo, y también te ayudará a practicar sin miedo, porque en realidad nadie te estaría escuchando. ¡Ya! ¡Listos! Este es Asian Drama English, así que naturalmente el tema de hoy es un programa coreano llamado Culinary Class Wars. Si no lo has visto, no temes que la conversación aún será interesante. Three weeks ago, I started watching Culinary Class Wars on Netflix. Have you seen this show? It's a cooking competition. Some of the contestants are famous chefs in South Korea. Other contestants are local chefs in South Korea. The famous chefs wear white uniforms and the local chefs wear black uniforms. Usually chefs wear uniforms to work because it's more professional. I like to wear an apron when I'm cooking at home because I don't want to get my clothes dirty. Do you like to cook? Do you also wear an apron when you cook? Do you like to 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 cook? ¿Qué opinas? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Qué opinas? En el episodio de este episodio, un local chef hizo por hacer un diseño llamado tiramisu. Tiramisu es un italiano que tiene que comer y crema. Es muy bueno. ¿Has probado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anyways, I am really enjoying this show. You should watch it too. What shows are you watching? Do you have any recommendations? Okay, that is the end of this English speaking practice. Ya, esto es todo para esta práctica de conversación en inglés. Thank you for chatting with me. Gracias por conversar conmigo. If you enjoy this type of content, give it a thumbs up and hit subscribe. Si te gusta este contenido, dale un like y suscríbete. I will see you in the next one. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!